Bueno mis amores, ahora vamos a hacer un poquito de psicomotricidad, vamos a hacer unos ejercicios para poder mover nuestro cuerpo, pero primero tenemos que estirar nuestro cuerpo para que cuando terminemos de bailar no nos duela, entonces vamos a hacer un poco de estiramiento, vamos a estirar así, ¿verdad? Luego abrimos un poquito las piernas y vamos hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Aquí hacia abajo, ¿ya? Ahora los bracitos, así. Luego aquí los brazos el tronco, ¿verdad? Ahora las piernitas las subimos arriba, así. La otra piernita, así. Hacemos esto, giramos el pie, le damos vuelta así al otro pie y vamos a dar unos saltitos. Y ahí quedó. Ahora vamos a hacer lo que dice la música, la canción. Porque luego que yo baile, ustedes me van a hacer un videíto, ¿verdad? Bailando esta canción también. Y dice así, ¡acompáñenme! Y dice así, ¡vamos! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Atención! 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 ¡ 1, 2, 3 Compañía Besos sentidos Cuños cerrados Lleos arriba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Compañía Besos sentidos Cuños cerrados Lleos arriba Lleos refluidos Chuchua 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 Compañía Compañía Besos sentidos Cuños cerrados Lleos arriba Lleos refluidos Cabeza hacia atrás Chuchua 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 Compañía Compañía Besos sentidos Puños cerrados Lleos arriba Lleos arriba Lleos refluidos Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Chuchua 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 Compañía Compañía Besos sentidos Besos sentidos Puños cerrados Cuños cerrados Lleos arriba Lleos arriba Lleos refluidos Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, compañía Brazos sentidos, brazos sentidos Puños cerrados, puños cerrados Piedos arriba, piedos arriba Hombre flotido, hombre flotido La pinta hacia atrás Colas hacia atrás Piedes pingüinos, con la pinta por afuera Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, chuchua, hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Bueno, mis amores, ¿les gustó? Bueno, mis amores, ahora yo quiero, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Me hagan un pequeño videito bailando Es chuchua Me manden ese video al WhatsApp Para colocarle su calificación ¿Sí? Chau, chau